Buenos días, son las 9, bueno las 10 menos cuarto y ya estamos desayunando FM Cantero está cortando el pan Que todavía tenemos, pero está cortando muy fino FM Cantero Claro, para que no se quede crudito, pero si tú quieres te echas otra tostada Esto no está crudo, esto está hecho en el horno, amigo No, ya os digo, no que se quede crudo porque no eche la masa, sino que se quede calentita, calentita La tostada se quede cruciente Bueno, pues todavía lo tenemos, que yo ya no me acuerdo cuando lo hice, el martes pasado Creo que sí, y está tiernito, señoras Ventajas de hacer el pan en casa Bueno chicas, pues nada, estoy aquí en el estudio Uy, la cola se me ha quedado, tope de power Estalla a su bola Que nada, que estoy en el estudio ya para editar el vídeo de hoy Para editarlo, subirlo hoy y publicarlo hoy Mi wifi va así como un poco lenta Así que esto va a ser una aventura diaria Sabéis, ¿no? Y nada, pues quiero aprovechar para mandarle un beso A la chica del comentario Y digo comentario entre comillas politi O sea, iba a decir político, pero no, político no Es polémico, perdón, polémico Entre comillas polémico porque ella me ha escrito por privado como Preocupada, ¿no? Porque yo había como malinterpretado su comentario Me refiero al último vídeo de ayer Que era charleta con reflexiones, ¿no? Y para nada, o sea, que yo no tengo nada en contra de esta chica Simplemente tomé su comentario Pero no como atacándola a ella, ni muchísimo menos Sino como para reflexionar sobre el tema O sea, que no quería, ni mucho menos Que no iba en contra de ella Sino, pues eso, que yo quería hablar libremente De que, oye, que hablamos español Tanto Vero como la chica esta del... A ver, me estoy haciendo un lío, ¿vale? Que hablamos muy similar Que no penséis que me copio de nadie, ¿no? Tampoco quiero darle más vueltas Era simplemente una reflexión Que yo sabía que se me iba a malinterpretar Porque siempre pasa lo mismo Pero que, no sé, que no pasa nada Ni yo estoy enfadada, ni cabreada, ni muchísimo menos A lo mejor es que me exalté un poco Hablando y parecía que estaba como indignada O algo así Pero que ni muchísimo menos Que yo quería reflexionar Yo voy a seguir siendo igual que siempre Voy a seguir diciendo las mismas chorradas de siempre Y sintiéndolo mucho Soy muy ñoña Yo hablo muy hito, hita Y eso lo he hecho siempre O sea, no es de que veo a Vero Desde siempre hablo yo muy infantiloide O sea, que no... Que no... Que eso va a seguir siendo así O sea, yo voy a seguir siendo como soy Porque es que no sé ser de otra forma Entonces, nada Que le mando un beso muy grande a esta chica Que no se preocupe Que yo no estoy enfadada Ni era contra ella Ni muchísimo menos Así que, por favor Te mando un beso gigante Y que no te preocupes guapa Que no iba en contra de ti Y siento mucho si te molestó Que tomara tu comentario O quizás malinterpretara tu comentario Y para nada Así que nada Os mando un beso A todas aquellas que os sintierais No sé, aludidas O malinterpretadas O algo por mí Que para nada es así Que aquí siempre tiene que reinar el buen rollo Y eso es lo que yo quiero Así que nada Os mando un beso a todas Y gracias por verme Y entenderme Y escucharme Y dejar vuestros comentarios Y vuestra opinión Que yo os intento leer a todas Y si no tengo mucho tiempo Que sepáis que os dejo un corazoncito De que sepáis que os leo Y nada Que sois amor ¿Vale? Bueno chicas Pues ya con otra cara Nos hemos arreglado He terminado de editar Estoy poniendo el vídeo a subir Que ahora los vlogmas No os lo he dicho Pero no van a estar por la mañana Van a estar por la tarde Porque La diferencia Es de un día Entonces cuando Por ejemplo Ayer termine de grabar Lo edito hoy por la mañana Y lo subo esta tarde Así que ese será ahora El procedimiento De su vida de vídeos Y bueno Quería deciros Que hoy me he maquillado Todo con habla Me he puesto en los labios Esta preciosidad Que es de la nueva colección Christmas holiday Holiday collection Holiday collection Se llama Es este labial Que es como un rojo metalizado Chulísimo Y se llama Silk Row Lo tenéis Ahí Este Y en los ojos Me he maquillado ¿Veis? Con la paletita También de nabla Que es así De bonita ¿Veis? He utilizado el señorita Que es este de aquí También el Bizantine No, el Bizantine No, perdón El Rose Gold En la En la Parte Interna El Inmaculate Para Lagrimal El Illusion Para Transición Y Sistina Para La mitad Del párpado Móvil Y señorita Para Para La V Externa Este ha sido El resultado Que os parece Esta paletita Lo peta Mucho Y nada Pues nos vamos Hoy al centro La aventura Que no hicimos ayer Pues la vamos a hacer Hoy señoras Y vamos a ver las luces Que todavía no las hemos visto La del centro Y demás Así que nada Bueno me he puesto Esta camiseta Que es Me la compré El otro día En primer Y no sé Me gustó el detalle Que tuviera este volantito Por aquí Y que me proporciona Libertad En la pancita Así que nada Estamos Nos ponemos En marcha Ya Bueno chicas Pues ya estamos En marcha Y tenía esta Guardita Del año pasado No, del anterior Aquí la guantera Del coche Y me he acordado Y digo Oye que está Como muy actual Esta gorrita Y me la he puesto Y me ha molado Un montón Así que nada Nos vamos Al centro Super modernos Bueno chicas Pues ya estamos En el centro Y hemos acabado En un sitio Que alguna vez Ya hemos hablado De él Se llama El apartamento Y hoy tenemos Una pequeña queja Y es que están Tardando demasiado Y hay muy poquita gente En el restaurante Bueno Deciros que Nos hemos pedido De hecho Una sopa Thai Con Langostinos Y mirad Que pinta Eso No sé Si hay dentro Para langostinos Y esa es la sopa Y tiene muy buena pinta Por cierto Por cierto Os he dicho Que soy un desastre De vlogger Y que no tengo Batería Y se me está acabando Pero tengo móvil Señoras Tengo móvil Bueno chicas Hemos venido A tomar el café Y el postre Ya de camino Al costa Y mirad Que cosas Tan buenas De navidad Yo me he pedido Este café Toffee Nut Que mirad Que buena pinta FM Cantero Se ha pedido El muffin De jengibre Que mirad Que hombrecito Y tiene Tan chulo El café De jengibre De FM Cantero Y mi Caramel No sé qué más Pero que me encanta Shortbread Y ahora FM Cantero Os va a decir Por qué le gusta Venir al costa Por encima De Starbucks Pero Vamos a cambiar De aparato Tecnológico Que es esta Sin batería A ver Dijanos Por qué Costa Por encima De Starbucks A ver A ver En los dos sitios El café está muy bueno Y todo eso ¿No? Sí En uno de los dos sitios Es barato Las cosas como son Pero bueno No solamente El café lo bueno que está Las variedades que tiene Que está súper cómodo Y tal Cuando tú vienes al costa Pero la gente Se quiere enterar Cuando tú vienes al costa Sí Tú pides el café Que tú quieras Y ya está Y te pones el café Que tú has pedido Y tan amable Y demás Que si siempre No sellas la tarjetita Y muchas veces Ya no hemos tomado El café gratis Está muy bien Tú vas al A la Starbucks Siempre Siempre Ah Y otra cosa No tienes que dar el nombre Y no me tengo que identificar Del camarero Porque está un poco A grandísima gente Como para que te dé el taco Ahora Tú pides aquí el café Eso Lo que he dicho El que tú quieras Tú vas al Starbucks Y siempre 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 Tienen Una variedad Distinta Que no tiene nada Que ver Con la que tú has pedido Siempre ¿Queréis probar Nuestra nueva mezcla Noches de arábiga? Pues no ¿Y qué cara te ponen cara? Y ahora tú dices No Quiero el que te diga Y si puedes ser descafeinado Sí Puede ser descafeinado ¿Y dónde sale esta gente? Esas cosas de su cabeza Porque nunca Siempre te ponen mala cara Cuando no te pides La variedad No sé qué Normalmente Además Yo rara vez Yo tomo café Con cafeína Tengo que tomar Siempre descafeinado ¿Y bichito ahora también? Y bichito ahora también Ya como Ya encima No has pedido la mezcla Esa superior Que es Más cara todavía Y encima Suelen ser un pelotazo De cafe ya Impresionándose Eso tiene mucha más cafeína Más amargo Y todo el rollo Y ya no solamente Le ha rechazado Esa mezcla Que ellos han pedido Enzima descafeinado Es como ¿Dónde salen todos estos? Nunca la han puesto Esa cara Pon el vasito Para llevar Dios que no se queden aquí Tomando el café Encima Y tú tienes que ir Encima Como un tonto Perdona Me das una taza Para que no lo pueda tomar No lo pueda tomar aquí Que es la Que lo quiero tomar aquí Si te ha confiado Y yo también Si te ha confiado No lo puedo tomar aquí No lo puedo tomar aquí Es así Es así No, no. Pero es un mensaje Es así Es así En todos los días El cocha, la verdad es que a mí personalmente me gusta Sin rencores a lecharlos, la verdad Bueno, tomate Oh, tu jengibre se ha muerto, se ha ahogado Este, señoras, es el mejor pastelito que yo me he comido en mi vida, ¿vale? O sea, yo cada vez que vengo me pido uno porque me chifla, me encanta Yo, I love tofu Andado, cojo el ginger ale a que me cante Marido, ¿ya te has manchado? Ya me he manchado Ay, madre mía, siempre ¿Cómo lo hace? Hola Uy, 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 uy Uy, que se va a caer Ahora danle la luz a este niño Hola Hola, baby Uy, 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 qué contento Uy, qué contento ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Se han portado bueno Uy, está bien Sí, muy bien Uy, 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 la cachetilla Uy, qué chico Bueno, chicas, pues ya hemos llegado casita Y nada, nos vamos a ver una ducha calientita Y vamos a empezar a decorar la casa de Navidad Navidad, Navidad Porque ya es, hoy es 5 de Diciembre y tenía que estar decorada el día 1 Así que nada, hoy toca decoración Navidad ya Uy, qué guay Bueno, chicas, pues ya me he duchado Nos hemos duchado, de hecho Y, oh, Dios, cómo se queda el cuerpo después de todo el día O sea, para mí el mejor momento del día siempre es... Voy a poner aquí mejor, ¿no? Es la ducha, o sea, es como una antes y un después en mi vida cada día Así que nada, a ver si FM Cantero termina de jugar con los tanques Y baja el sotano por los motivos decorateños Uy, decorateños Motivos decorateños Por los motivos navideños, señoras Motivos navideños Porque vamos a decorar la casita, Uro Uy, qué guay Vamos a poner el árbol y todas esas cosas Así que no os vayáis que vamos a empezar con los chachepiruleros Ya está grabando Buenas Vamos a decorar la casa Y este año, pues, acordáis que fuimos a la FNAC Y yo compré un disco de Sinatra Pues aquí lo tengo Y me hacía mucha ilusión que decoráramos la casa Escuchando a Sinatra Así que vamos a poner el disco Esto es un auténtico vinilo De... De villancicos de Sinatra ¿Sabes? ¿Cómo se llama eso que se puede dar la puerta? ¿Qué para dar un beso? El muérdago Pues este es nuestro muérdago Oficial Así que nada, lo voy a poner aquí Cuidado con el espejo Y subiendo ¿Pero tú por qué te tienes que subir a los sitios? Vamos a ver Además, si yo llego sin subirme Yo llego sin subirme A ver, a mí me hacía ilusión ponerlo sola ¿Te hacía ilusión ponerlo sola? Venga, un poquito más, un poquito más Ahí está Ya lo tenemos Un beso de amor Un beso de amor Bueno, y ahora estamos decidiendo ¿Dónde vamos a poner el árbol? Claro Porque lo ideal sería ponerlo ahí donde está En la mesa Pero este año Bichito y yo Somos los anfitriones Entonces esta será la... Esta será la mesa Esa es la pelota de Bichito Y... Que está ahí encima de la mesa también Y todo esto habrá que despejarlo Abrir la mesa Ponerlo todo muy bonito Para la cena de Nochebuena Claro A mí me gusta en esa silla Porque entra en el salón Y se ve Pero Bichito tiene... A mí no me gusta A ella no le gusta De la discusión Lo podemos poner aquí también Despejamos un poquito aquí Y se pone en esta Sí, podríamos quitar la... Eso sí Es una buena opción Quita la lámpara Y ponerlo ahí Vale Y nos pilla más cerca Para enchufar las luces Exactamente Exactamente Está ahí el ladrón Si esto quitamos Cambiamos a remediales Dos Remediales segundos Mira, remediales ya Remediales ya tienen una irritación ¿Este niño quién es? Voy, voy, voy ¿Este niño quién es? Ay, ay Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ¿Este niño quién es? Luego, Bichito también decía de ponerlo aquí al lado de la tele Pero yo creo que ahí no se ve Y aparte que vamos a... Bueno, no se ve Que tampoco va a venir aquí El rey a ver algo Bueno, pero... Se trata de que lo veamos nosotros Pues claro, si tú estás ahí Yo estoy aquí Lo estás muy bien Y te estamos viendo la tele Con los parpaderos Pip, 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 pip Como en el Stranger Things ¿No? Acabamos locos perdidos No, no, no Sí, sí, sí Ay, no Bueno, pues entonces Llegitamos a la lámpara A la lámpara le buscamos Un sitio previsional Y vamos despejando ¿No se pone mal? Estoy a cambiarlo Y estamos a 5 A 5, sí Ya lo cambió Romeo Este robito Este robito Este robito ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¡Oh, Dios! Me atacan, me atacan, me atacan ¿Os acordáis que ayer FM Cantero compró estas Plantillas Para poner en los cristales Con esta espuma O sea, estos copos en la espuma Pues intuyo que no va a salir Pero lo vamos a grabar Para que lo veáis, ¿vale? Para que lo veáis ¿Cómo vas a tener que limpiar los cristales? Pues lo primero que le dije al chino Digo, mira que esto es para los cristales Pero Cari, ¿es qué chino? No te entiendes Además tú le hablaste seguro Como si fuera español Bueno, como la viola Como si fuera chino Pues, sí Ya, cristal Esto y esto Compatible Sí, pues eso hice, eso hice Pues no, marido Bueno, venga, vamos a grabarlo Vamos a ver cómo sale ¿A dónde? ¿Y otra abajo? Sí, sí No está pegado, marido Bueno, vamos allá Esto no va a servir Lo estoy viendo desde ya, vaya A ver, es que sí Ah, perdón, perdón, perdón Marido No, venga, termina, termina ya Si termina de poner todo pata Cari Esto no funciona Además, esto es cartón No vamos a poder Mira ¿Qué le pasa? Que se está levantando Eso no va a dejar señal Eso lo va a limpiar tú, ¿sabes? A ver, a ver Marido Sabes, bien, yo que esto no funcionaba Bueno, déjalo que se seque Ahora lo despegamos Y tú verás cómo queda muy chulo la forma Y si no queda chulo Bueno, si no queda chulo Pues hay que tener un estrailer, ¿verdad? Ya que se seque ¡Oye! ¡No! Pone que no se echa encima de la gente ¿Lo habéis visto? Ha quedado grabado ¿Qué? ¿Qué? Pero esto no pasa nada No, pero pone que las personas Y la ropa que las digas tú No se eche Entonces, eso es de traviesa, ¿eh? El son de traviesa La cara que he puesto La habéis visto, ¿no? No Ya, chav, esto como era así Eso sí o peor Eso sí o peor, ¿no? Eso sí o peor Vale, vale, espérate que se seque Pero, Kari, ámame Es que se supone que queremos volver a utilizarlo Sí Y eso está mojando el cartón Espérate que yo voy a salir para ver cómo queda Mira, chica Este es el... El muñeco de nieve que ha resultado Es que FM Canter ha decidido que como no ha quedado bien Pues... Que va a hacer copitos de nieve en la ventana Y le he dicho que no Y además esto parece un fantasma Mira Esto es más de Halloween que otra cosa Mira, mira cómo está chorreando esto por aquí Madre mía Madre mía Yo es que no sé por qué te dejo, ¿eh? Malote Malote Bueno, chicas Pues ya tenemos el árbol de Navidad Y lucecitas por ahí colgadas Por ahí Lo nuestro son las luces No tenemos nada más Solo, bueno, el corazoncito este Aquí colgado Y esas lucecitas de ahí Y esta es nuestra decoración Bueno, aparte del pascuero Que también es muy decorativo De Navidad Y nada más Esta es nuestra decoración navideña Mirad que huele el orbital Mirad Este año solo le he puesto Bolitas rojas Luces Esta bolita Que es del tajo de ronda Y este caballito Balancín Como estrella Y el espumillón Que es muy feo Bueno, chicas Pues hoy volvemos a repetir Con la macedonia Es que como quedaba fruta de todo Es lo que más se me apetece ahora Así que hoy le he echado un yogur Porque tengo bastante hambre Y es que no Bueno, he merendado Sí, porque no me has tomado el café Con el de eso Pero ha sido como muy justo Ha sido casi a las 3 3 y media Cuando hemos tomado eso Y ya Tengo hambre Y quería enseñaros Que ya he terminado Mi cojín Que lo he hecho yo Señoras Mirad Y hasta Mirad que bien me ha quedado Y hasta le he cosido La crema O sea Mi primera cremallera ¿Vale? ¿Qué os parece? Está auténtico Y bueno He hecho dos Pero uno lo he tenido que echar a lavar Porque un niño ha sido un malo Y lo ha ensuciado Así que de momento Solo tengo uno Y Romeo ya está pendiente De la mesa Con la macedonia Ño ño Bueno chicos Pues nada Nos vamos ya a la cama Así que aprovecho Para mandaros un besazo gigante Y que nada Que nos vemos mañana Con un poco más Y espero Que un poquito mejor Os mando un beso Y voy no enfocado ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa? Hasta mañana ¿Qué pasa? ¡Gracias por ver!